El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio inicio al nuevo año legislativo, en el que deberá dar forma legal a los acuerdos de paz con las Farc, que el gobierno espera firmar en los próximos meses. Les llegó el momento de completar su misión, porque este Congreso de la Paz será ahora el Congreso del Postconflicto. El Poder Legislativo tendrá el reto de sacar adelante 44 proyectos para implementar los acuerdos a los que se llegó la negociación que llevan a cabo en Cuba el gobierno y la guerrilla desde 2012. Sin guerra Colombia entrará por fin al siglo XXI, con el orgullo de haber superado una tragedia que duró más de medio siglo. Santos también pidió la aprobación de un presupuesto para 2017 que sea sensato y responsable, así como una reforma tributaria estructural que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Gracias. 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 Gracias.